muy buenas mi gente de vuelto en tu casa cómo están bueno en este día vamos a trabajar justamente con lo que es un injerto de mango en una planta adulta si quieres ver si quieres ver cómo nosotros vamos a hacer este proceso te invito a que te quedes mirando el desarrollo de este vídeo si eres ha sido nuestro canal que te suscribas y por favor compártelo compártelo en tus diferentes redes sociales compártelo con tus amigos para que ellos puedan ver lo que estamos haciendo acá en el huerto en tu casa pero mi gente el proceso fue el siguiente miren esta planta de mango el tamaño que tiene es una planta muy alta justamente procedimos a cortar estos ramos que están acá para que no interfiera con esta escalera y dejar esa planta así como ustedes pueden ver salvaje pero justamente al hacer eso sucedió que salió esa rama nosotros lo que vamos a hacer ahora es es una planta totalmente diferente a esta es decir vamos a colocarle a esta rama que salió un injerto de mano y el proceso es el siguiente vamos a injertarlo y para eso me trajeron estas varetas que son de una variedad de mango rojo que son muy diferentes a esto que tenemos acá en casa aquí tenemos como siete o ocho variedades de mango pero acá vamos a utilizar una de estas que realmente nos hace falta y el proceso como ustedes pueden ver es el siguiente buscamos las varetas que tenga el mismo grosor a la rama que nosotros queremos injertar ven señores y ésta cumple con todos los requisitos cortamos acá justamente y esta es este es nuestro injerto retiramos desde ya bueno vemos que ésta tiene como un problemita por aquí bien vamos a seleccionar otro retiramos ese y vamos a seleccionar otro vamos a buscar bueno este se ve como en mejor condición vamos a cortarlo por acá y tiramos esto y por aquí como ustedes pueden ver es que va a comenzar a brotar en este punto vamos a proceder a cortar nuestra rama por acá ya luego que esta rama está cortada por acá el proceso sería hacerle ven señores nuestra famosa famosa incisión bien hicimos la incisión ahora vamos a retirar y el de ambos lados tenemos que tratar de que el corte que nosotros hagamos sea un corte limpio de ambos lados corte limpio de ambos lados de ambos lados afinamos un poquito por aquí ven justamente ahora colocamos nuestra barreta en nuestro patrón y piel con piel como ustedes pueden ver tiene que quedar nuestro ingesto ya luego que éste haya quedado de esa manera piel con piel vamos a tomar un plástico vamos a colocar vamos a hacer este nudo miren hasta de esta manera sujetamos bien para que no vaya a entrar a agua ni nada así por el estilo y aquí vamos a hacer nuestro nudo primero el nudo y luego segundo nudo y aseguramos ahí tiene nuestro ingesto asegurado entonces que vamos a hacer vamos a cortarle esto y vamos a cortarle esto acá ven que fácil ahora señores un poco más la cámara y vamos a utilizar esta bolsa plástica de lo que sea y la colocamos acá vamos a retirar un poco de estas hojas y vamos a hacer vamos a colocar este este plástico por acá abajo eso es para que nuestra vareta ya hoy nuestro injerto no se deshidrate ven y así ha quedado nuestro injerto ahora solamente nos resta esperar a que este pues funcione miren donde que el sale sale acá del mango ustedes pueden ver ahora vamos a ver que hay para que este pues funcione nos vemos cuando este ya este haya brotado no se deshidrate 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 no se deshidrate